Comerciantes del sector restaurantero se dicen intimidados y poco apoyados por las autoridades municipales. Pese a que este sector abona fuertemente la economía de Salamanca, tal es el caso del empresario Gustavo Baca, quien asegura es acosado por la autoridad municipal quien le ha solicitado el cierre de su negocio, por no cumplir aparentemente con un trámite de uso de suelo. Sin embargo, el denunciante asegura contar con todos los permisos requeridos por las dependencias de ordenamiento territorial, medio ambiente y protección civil. Puede ser algo político, no lo descarto, que se me haría muy inmaduro, de verdad. El secretario de ayuntamiento en su momento nos negó una modificación a la anuencia y su secretaria nos comentó, tengo el nombre, tengo todo, tengo fotos, tengo todo. El empresario y restaurantero señaló que mediante oficio se le han amenazado con clausurar su negocio. Asegura no entender cuál es la razón del hostigamiento, por lo que pidió al alcalde de Salamanca detener el acoso no solo con él, sino contra varios comercios que pasan por la misma situación. No entendemos ni los abogados entienden. Aquí está un uso de suelo que es expedido el día 5 de octubre del 2021. Estos usos de suelo no se modifican cada año como el nuevo reglamento. Entonces, no, si lo que quieren es recibir cada año el recurso o si le caes mal a alguien de la administración, pues te niegan el permiso y ya no puedes trabajar. El restaurantero ha evidenciado en redes sociales el acoso de inspectores y trabajadores municipales. Destaca que su negocio genera empleos y estabilidad económica a las familias que dependen de él. Por ello, insistió en que la autoridad municipal retire el acoso. Mega Noticias. Mega Noticias.